Jamás, jamás debes aflocar Jamás, jamás debes desmayar Él promete ayudarte, tu tristeza cambiar Jamás debes negarle, a tu lado Él está Jamás, jamás debes aflocar Jamás, jamás debes desmayar Él promete ayudarte, tu tristeza cambiar Jamás debes negarle, a tu lado Él está Si tienes problemas y no encuentras la paz Si los problemas te ahogan Y ya no puedes actuar Te presento a mi amigo que no cambia jamás Siempre Él ha ganado y nos ayuda a vencer Se llama Jesús, incomparable es Él Se llama Jesús, incomparable es Él Jamás, jamás debes aflocar Jamás, jamás debes desmayar Él promete ayudarte, tu tristeza cambiar Jamás, jamás debes desmayar Jamás, jamás debes desmayar Él promete ayudarte, tu tristeza cambiar Él promete ayudarte, tu tristeza cambiar Jamás, jamás debes negarle, a tu lado Él está Muchas son las razones Muchas son las razones que te hacen llorar Buscas hoy el consuelo Que alegre, que alegre tu corazón Te presento a mi amigo que no cambia jamás Siempre Él ha ganado y nos ayuda a vencer Se llama Jesús, incomparable es Él Se llama Jesús, incomparable es Él Jamás, jamás debes aflocar Jamás, jamás debes desmayar Jamás, jamás debes aflocar Jamás, jamás, jamás debes desmayar Jamás, jamás debes aflocar Jamás, jamás debes desmayar